¡Vamos a ver! ¡Estoy de vuelta! Debo ver mis nuevos movimientos. Tengo que equipar los itens antes de que los utilicen. Aumenta tu movimiento. Ok. No tengo para cambiarme la ropa. Ven acá y puedo... ¿Qué es esto? Oh. Hell yeah. Ok. ¿Y esto qué era lo que hacía? Ok. So, velocidad. Eh, salud. Y creo que me revive. Sí, me revive. No tengo más nada. A ver si puedo comprar algo. No tengo mucha energía que digamos tampoco. No tengo mucha energía que digamos tampoco. Cien mil orejas. Cien mil orejas. Esto es como un talismán pero es random. Solo me deja comprar uno. ¿Really? Gracias. ¡Ven de nuevo! ¡Estoy de vuelta! Tengo que equipar los itens antes de poder usarlos. ¡Vamos a los comprarlos! Ok, vamos a ver qué tal Esto va a ser buena práctica, pero no me acuerdo de cómo hacer nada No me acuerdo cómo... Yeah Ok, ok, va viniendo aquí ¡Glorio! ¡Glorio! Ok, ya me guardé ella ¡Glorio! 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 ¡Oh, se me olvidó! ¡Es que era un circo! ¡No! ¡No! No sé de cosa ¡Firbending! ¡Hell, ya! ¡Use eso para volver a tu firebending! ¡No necesitas tapar en el fuego dentro de mí! ¡Y tengo mucho de eso! ¡Bien! ¡Bien! No me voy a poder mantener los combos con todo esto ¡Ya! ¡Es que me lo interrumpen, chiquilla! ¡No! ¡No! ¡ Ahhh! Justo cuando me quedo cuatro Come on ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y el Lolete? ¿Qué gustas, Lolete? Ah, el League of Legends. Yo pensaba que tú estabas diciendo que te ibas a ver otro streamer, pandita. Oh. A ver... Ah, coño. Oli, oli, oli. Me van a matar aquí. Me van a matar aquí. Me van a matar aquí, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No puedo morir aquí! ¡Y morí! ¡Ya tengo que... ¡Jajaja! ¡Pues ya me ve como va aquí! ¡Es que tengo que aprovechar que me sirva... ...el Playstation porque... ...si cambio a un juego de PC ya después no me va a servir. Déjame subir para arriba. Subir para arriba. Voy a subir para abajo. Esperamos que ya no tengo los ítems ya. ¡Para abajo! ¡Jámosle, aquí! ¡Cámosle! ¡No! ¡O resto! ¡No, no, no, no! no problemas aquí con este tío coño todo m Puedo comprar los ítems, no me doy cuenta. Eso me daría más fácil. Tengo que tener cuidado con esa electricidad. ¿Por qué no me dices el ítem? ¿Por qué no me dices el ítem? ¿Por qué no me dices el ítem? Ya morí ya Tengo que comprar ítems Bye 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 ¿Qué más puedo comprar aquí? Había Esto también me lo voy a comprar Había algo que me Me curaba ¿Y cómo me los pongo ahora? ¿Los tengo puestos? Oh, ahí vamos I should check my new moves I have to equip items before I can use them There we go Let's go and get them We need them Oh, I need We need No drum Ah, ah, ah Yes, yes. Ah, 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 ah Ah, 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 I can kick up I need huh h Me voy a la de vida que me quitan. Oye, no puedo ponerle guardia a eso. Voy a ir con el de tierra. Voy a ir con el de tierra. Dale para allá, tío. ¡Holy shit! Tío. Parte de la vida en dos. Mucho daño a sed de tierra. ¡No puedo abrirlo! ¿Será con agua? Aquí te vas. There you go. Rank A ¿Qué es eso? No tengo idea de para dónde voy Pero bueno Qué pesadito esta gente con Con electricidad esta ¿Cómo se va? Bye bye. No, no, no. Otro de esto. Great, great. ¿Quién está muerta? Oh, todo duele. Hola, Cora. Ten una mirada alrededor. ¿Esto qué hace? Vale mucho esto. Muy caro. Y esto es muy caro también. Bien. Oh, shit. ¡Vamos! 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 Vamos a traerlos. No, no! Hostos in Nitro Holy shit Okay ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde está Fagilante? Me dan ganas de ver el anime este Estos son los que ve Yo espero que aquellos negros que se vean a lo lejos no sean enemigos Yo espero eso ¡Suscríbete al avatar! ¿Crees que me puedes evitar? ¡Crees de nuevo! ¡Suscríbete al avatar! 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 ¡Vamos a ver 5! ¿Qué hace esta cosa? Dale, para allá Yo creo que es mejor esquivar Esto no tiene proyectil Oh, ya morí, ya Tengo que comprar dicen Oh, no Vete, que tengo dicen de revivir Dale, para allá, chiquilla Oh, quería bloquear el S Pero no me pude El timing, el timing Hay que estar más cerca para eso There we go Joder, todavía está vivo Oh, me lo interrumpió ahí Oh, oh, voy a morir Mejor no intento esquivar más Oh, shit, he muerto, he muerto Estoy muerto Hello, Cora Have a look around Oh, y esto que hace? Esto también, vamos para allá Espero que no tenga Oh, no Eso mismo me voy a decir Dime si Espero que no tenga que matar A todos estos Al principio Tengo que guardar Mínimo dos de aquella Vamos a ir a encontrar All right Mamá Mamá Pero que estoy verde. A ver 5. Hace mucho daño la cosa esta. ¿Dónde está el robot? Venga. ¡No! ¡Buenas veces! ¡No! 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 Esto quito buena vida ¡Op! 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 Vamos a aprovechar la hora Oh no 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 Estuvo cerca Oh no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh shit! ¡Woo! Look at all of you guys in! I can do this! All righty. ¿Por qué va para abajo, tía? No entiendo por qué brinca Estoy perdiendo 40.000 cosas, pero bueno Uh, debí haber agarrado por arriba Uh, uy, Dios, estuvo cerca There we go Wait, hay más Oh, shit Uh, nice No sabía que podía hacer eso. Uh oh. Y tres. ¿Qué? ¿Qué? Eso es abuso animal. No sé qué pasó ahí. Oh, ok, ok. ¡Vamos, Nala! Esto es como difícil determinar cuándo va a ser un ataque igual al otro. Oh, shit. Mira que siempre voy a tener que empezar desde el principio. Oh, tiene tres vidas. Ah, ok. No puede destruir eso. Tengo que brincar ahí. Sí o sí. Creo que solo puedo destruir las piedras. Oh, ok. Eso me quita vida también. What the hell? Oh, ok. Eso me quita vida también. No, Naga. No, Naga. A ver, Naga, ¿yo puedo comprar este ítem más a ti? Yo creo que no. Yo creo que estos ítem no le hace nada a ella. Para por si hay algo. Para por si hay algo. No es mejor ni siquiera intento destruirlo. Oh, come on. Ok, solo los ítem no le hace nada a ella. Es una hora después. ¿Sabes qué? Ojalá. Una hora después. ¿Qué va mejor? ¿Qué va mejor?